Uno, dos, tres, muchas gracias. Cerca de 1.300 personas se dieron cita en el Parque Guayuriba para participar en la Megarrumba Aeróbica, jornada con la que se celebró el aniversario 178 de Villavicencio y se conmemoró el Día Mundial de la Actividad Física. Muchas gracias al señor alcalde y a las festividades de Villavicencio, que tenemos la oportunidad de reunirnos todos los barrios. Los participantes destacaron la implementación de estos espacios por parte del Gobierno Unidos Podemos, con los que se pretende promover los hábitos y estilos de vida saludables. Muy chévere que nos tengan en cuenta, hay muchas personas que nos gusta hacer deporte, ejercicio. Muy bonito, porque se divierte uno mucho acá. Durante la jornada, los beneficiarios de los puntos de actividad física regular de la ciudad mostraron los avances que han tenido desde que ingresaron a este programa del Instituto Municipal de Deporto y Recreación de Villavicencio. ¡Suscríbete al canal!